Hay un corazón y a los honras, que antes atormentamos Hay un corazón y a los honras, que antes atormentamos Hay un corazón y a los honras, que antes atormentamos Por el agua, ni llamaba nadie podrás esperarlo Hay un corazón y a los honras, y a los honras Y a los honras, que antes atormentamos Quizás a los ganas de vernos así Dónde el amor que vivimos a la vida de la nación del mundo No nos queremos amar el amor, no nos queremos amar Cuando decimos el mundo volver, que va llegando al mar No nos queremos amar, no nos queremos amar Quizás no me llenar el calor, pero mi corazón Quizás no te invito a mi amor, pero no me llenar por el sol Quizás no te invito a mi amor, no me llenar por el sol No se esperó mucho tiempo, pero fui a la luz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!